Por un lado ratificar lo del paro del 28 y el 29 que ya había sido anunciado y se había tratado en el último plenario, pero se ratificó en la Asamblea adherir al paro y el 29 marchar a Córdoba en otro aniversario del cordobazo donde se va a poner en manifiesto todas estas cuestiones que tienen que ver con la desatención a la educación, con esta vuelta al Fondo Monetario Internacional que todos sabemos cuáles son las consecuencias, con esta cuestión de las tarifas que no tienen techo, sin embargo tienen techo a las paritarias de los trabajadores, con esta judicialización de la protesta donde hoy han sido brutalmente tratados los trabajadores de los subtes por la policía, inclusive han detenido, han llevado presos a los dirigentes, inclusive al secretario adjunto de los metros delegados. Teniendo en cuenta justamente este contexto histórico, teniendo en cuenta la reivindicación de la protesta, del derecho a huelga, ¿qué reflexión hace de la situación actual de la lucha de los docentes? Es un momento complicado, realmente difícil porque... Difícil porque... por varias causas. Primero porque los compañeros empiezan a sentir de que se complica el año y nosotros también creemos que eso es así, por eso pensamos que tenemos que profundizar la medida de fuerza, mucho más aún, que es la única forma de salir más rápidamente de este conflicto, con un gobierno que lo que hace es empezar a buscar de quebrantar las paritarias, dieron un 5% de aumento por decreto y por ahí nos pueden tirar un 3, un 4 y así llevarnos y hasta noviembre y hasta diciembre y darnos el 15%. Y se terminó y no hay paritarias. Y entonces ahí estaríamos en un verdadero problema serio y grave. Primero por el antecedente de no tener paritarias y segundo porque la inflación, todo el mundo sabe que va a estar alrededor del 25 o más y si nos dan un 15% perdimos 10 puntos de nuestro salario, un 10% de nuestro salario. Entonces creemos que la situación es complicada, pero tenemos fortaleza los compañeros y tenemos mucho apoyo de los estudiantes y estamos viendo que la sociedad también nos acompaña aunque todavía no tiene la suficiente, no acompaña en total, hay mucha propaganda, mucha propaganda como para decir que hay que esperar, que hay que darle tiempo, tiempo. Nosotros decimos tiempo para qué, para terminar de hacerlo bolsa.